Música Cristobal Cristobal Música Música Vemos que está ahí dando lo todo en la cocina y de la avaricia yo os voy a contar algo y me gusta que alguno de vosotros lo mejorara es muy elemental, al pobre le faltan muchas cosas al avaro todas la bebida paga la sed la comida satisface el hambre pero el dinero no apaga jamás la avaricia fijaros lo que os he contado de la avaricia y no habéis reaccionado estamos un poco a poco venga la primera de la avaricia al pobre le faltan muchas cosas al avaro le faltan todas al avaro al avaricioso a este señor a Cristobal que lo conoceréis por Top Chef a Master este era Master Chef perdón perdón entre Master y Top bien pues Cristobal que está abriendo o ha salido hace poquito este sábado este sábado hice la inauguración del restaurante nuevo y ha abierto un restaurante bueno un pequeño gastro hotel entre Vilafranca del PND y San Martí San Roca algo muy chulo muy privé con cuatro habitaciones con jacuzzi con jacuzzi que tenemos en la finca una finca de la masía catalana en mitad del Pereder de Audeviña arranqué este sábado que venga para acá una curaína y vamos a arrancar todos a esa finca ¿no? de veinte pero con avaricia nos vamos corriendo y se llama Casa Nova ¿por qué crees que se llama Casa Nova? yo creo que se llama Casa Nova porque Cristobal es un poco golfinho ¿no? siempre ¿eh? creo ¿te gusta romper corazones? ¿no? le gusta el rocarrol le gusta el rocarrol me dice por aquí le gusta enamorar con sus platos eso es lo de Casa Nova lo de Casa Nova viene porque hay una historia y el tema es que el cliente enamorarlo que mejor ¿no? que comiéndolo y tenemos no sé hay un montón de de corazones puestos en los platos sobre todo porque hay muchísimo amor muchísimo muchísimo trato detrás de cada plato que le sale y que mejor es que enamorara a alguien comiéndose a comida estamos hablando de la malicia y de que él es así entre nosotras un poco golfinho ya me he dado cuenta yo creo que su plato es golfo golfo para comerlo con la malicia ¿no? pues lo probamos espérate a ver qué te parece la armonía y el maridaje que han hecho con él es un princesa y el plato me está diciendo Melissa que es brutal mira el vino que vamos a probar es un Vertijana 3 es el vino más conocido de Vertijana un vas de un ranillo que a veces es Merlot y Sira 12 meses de barrica recordad Vertijana 3 como el vino top de Bodega Vertijana según lo que está bien ¿qué quieres decirnos Cristóbal? lo del tema de la malicia creo que la cocina final hay que ser maliciosa él no tira absolutamente nada de la remoacha porque yo cuando como carne me recuerda la carne en el color rojo una remoacha pero no tira nada con la piel con la carne con la cuando estruja y saca todo el grado que tiene la remoacha se seca se cae el algodón el tema es que si era maliciosa la salsa es de maluta de cerdo no de rocha no de rocha total y sobre todo si somos maliciosos en el plato lo acepta todo llevamos algo muy dulce a buscar ese era el tema que era ácido picante no un poco lo cinto sobre el maíz eso era el tema que si era maliciosa y que todo apareciera en el plato bueno yo por lo que estoy viendo Cristóbal me parece un padre de Picasso avaricia total no ha dependiciado nada pues vamos a por él no disfrutemos muchísimas gracias 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 gracias